¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a otro episodio más de My Singing Monsters. Mira, me acaban de mandar 30 llavecitas, qué guapo. Nueva característica Titan Alms. Una entidad extraordinaria se ha manifestado en la Isla de Luz y está lista para que aumentes el nivel de energía de alma mediante el enlace de monstruos. Mientras lo haces, desbloquearás música y animaciones nuevas y asombrosas. No tengo ni la más remota idea de qué es eso, pero gracias. Ahorita lo checaremos, de todas maneras. Obviamente, la curiosidad puede más. Déjenme bajo el volumen porque creo que está fuertísimo. Madre santa. Perdón, si estaba ahí fuertísimo. ¡Qué guapada! No sé qué es esto que acaban de meter, pero hay que ver. Mira, acá arriba acaban de meter estas tres cosas que antes no estaban. No sé qué sea, no tengo ni idea, pero ya lo iremos descubriendo. Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí. Bueno, vamos a recoger recompensas, amigos. Tenemos por acá un pierche raro que no sé dónde diablos voy a colocar. Lo voy a poner y lo voy a guardar porque este me va a servir. ¿Tengo el hotel puesto aquí? No tengo el hotel. A ver, aguantenme un segundo. Nos vamos a la tienda. Estructuras. Ya cambiaron los iconitos, ¿verdad? Así no estaban antes. Estructuras. Ah, hotel modesto. Vamos a colocar el hotel por aquí para poder guardar a ese pierche. Vamos a darle mover. Registrar. Lo quiero tener allí porque obviamente necesitamos enviarlo cuando tengamos el cajaduende. Ah, mira qué bonito ya esto de cargando. Orales. Cada vez vemos más cambios interesantes, ¿eh? Tanto en lo visual como en lo jugable. Me gusta. Mira. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y qué creen, amigos? Que hoy tenemos esto. Oh yeah, baby. Completamos el día de hoy. La adivinanza. Mira, el ojito. El colosojo. Adivinanza completa. Restauración del colosojo. Cuatro de cuatro. ¡Bien! Otro más, ¿eh? Oye, ¿y esto de aquí qué es? A ver, espérate. ¿Qué dice? La costura. Recorre el ecuador exterior del mundo monstruoso. A lo largo de este camino invisible se pueden encontrar numerosas islas que comparten una conexión especialmente fuerte con el mundo humano. ¿What? El plano superior. El plano superior es otra dimensión de la realidad que permite que los monstruos existan en dos lugares a la vez y que históricamente también se ha utilizado como una bóveda de semillas para el preciado elemento de fuego. Tanto la isla de oro como la de ambas residen en este estado superliminal, supraliminal del ser. Oh, nice. El núcleo vivo. El volcán más prominente del mundo monstruoso emergió recientemente sobre la superficie del océano vivo después de haber pasado incontables años sumergido y se presume perdido después del final del amanecer del fuego. El océano vivo. La mayor parte del mundo monstruoso está cubierta por una única masa de agua enorme conocida como océano vivo. La mayoría de las islas están situadas sobre la superficie, pero la isla de agua está situada de forma única debajo de las mareas. Wow. ¿Y todo este lore de dónde se lo sacaron? Subterráneo. Una serie de túneles y pasadizos laberínticos atraviesan los confines subterráneos del mundo monstruoso. Se concentran especialmente en la región que rodea el refugio de fuego. La fosa de las monstru... de las monstrianas. La sección más profunda del océano vivo se llama la fosa de las monstrianas, donde habitan criaturas inusuales de aguas profundas. Se puede acceder a esta isla de los cajaduendes, a la isla de los cajaduendes a través de una grieta en el fondo marino en el fondo de la fosa. ¡Qué guapo! Por eso el monstruo este que agregaron en la isla de agua no hace mucho, ¿no? Que estaba en las profundidades. La tormenta. Intensas tempestades de relámpagos y truenos rodean la isla de los cajaduendes. El área está positivamente agitada por el elemento sobrenatural de electricidad. El Jamberland. Jamberland es un atolón tropical cerca del oasis de fuego donde una población náufraga de dedos improvisadores estableció su propia sociedad hace mucho tiempo. Su terreno es diverso y sus actividades recreativas muy divertidas. ¿Y acá? El Allá. Hay todo un universo Allá de los confines del mundo monstruoso, desde el planeta natal de Lumivestia, a ese es el del agua, ¿eh? Hasta el punto de origen del moldeador de escaleras. El nexo mágico reside en el Allá. ¡Órale! El Mar de Cabaña. Las aguas del océano vivo que rodean la cabaña estacional se conocen apropiadamente como el Mar de Cabaña. Es casi imposible navegar a menos de que seas un estacional que conozca el camino. El Espacio de los Sueños. El Espacio de los Sueños es una realidad metafísica ideada por el artesano de sueños para que exista allí esa isla mítica. No es ni real ni irreal, pero si tuviéramos que ubicarla en algún lugar sería en la luna del mundo monstruoso. Densas nubes. En esta zona del mundo monstruoso se forman densas nubes. Un vestigio de patrones climáticos aún más fuertes de antigüedad de los monstruos. Protegen y aíslan a la isla de hadas. Ese ya lo leímos. Este también. Bueno, de hecho es el mismo. Caligrafía monstruosa. No sería un mapa apropiado sin una elegante caligrafía monstruosa que deletreara el mundo y representaciones de criaturas temibles de lugares desconocidos. Oye, la letra está muy bonita. El aurora monstruosa. La aurora monstruosa es un fenómeno mágico que ilumina el cielo nocturno. El titán fósforo sigue la aurora a su alrededor, lo que hace que la isla de luz nunca se quede en una posición fija. Y por último tenemos esto, la dimensión de bolsa. La dimensión de bolsa es anterior al mundo monstruoso y sirvió como escenario experimental para los colosales durante los primeros días de sus actos de creación. Actualmente la isla etérea, el taller que se encuentra en su interior y el santuario mágico se encuentran allí. Uy, qué bonito. Por eso es que, por ejemplo, el monstruo este que es el más importante de la isla del santuario, dicen que es un titán. Nice. Oye, cómo me gusta que poco a poco vayan metiéndole más lore a esto. Es increíble, eh. Un 10 de 10, la verdad. 10 de 10. Me sorprende inclusive porque son cosas que no me espero ver. Qué guapo. Bueno, ya no pude conseguir subir más de nivel los castillos. Ahora lo que queda es esperar a que haya alguna ofertita y yo voy a seguir ahorrando diamantes porque los voy a necesitar a futuro. No quiero gastármelos. Quiero más bien tener ahí un buen recaudo para que cuando llegue el momento y diga, mira, ahorita hay oferta tracas, dice la canción. Tracas, hijo de la guayaba. Poder conseguir comprarme otra isla etérea. Voy a ir a la etérea. Isla de espejada. Perdón, etérea. Sí, también la etérea. No la tengo que comprar, pero tengo que comprar monstruos. Eso sí. Eso sí. A ver, tenemos por ahí un mevi. Porque yo me vi aquí. El meviqui. A ver, voy a poner a hacer este. Ahí está. Nos gastamos ahí toda la moneda. Todas las esquirlitas. Nos damos a la isla de el refugio de fuego. Ay, pensé que me iban a dar los diamantes. Bueno, 10.000 de comida no está mal. Pasamos a la siguiente isla. Oye, me está saliendo venta en la de esta despejada, ¿eh? Se me hace que hay alguna ofertita guapa. Ay, yo tengo 66 diamantes. Valiendo chetos. No me da ni ganas de ir a ver porque seguramente no voy a poder comprar nada y me va a dar depresión. Y me va a dar depresión. Under pressure. Si es la isla de tierra, entonces sí que me convendría, ¿eh? También quiero ver el dinero porque ahorita tengo 10 millones ya. 10 millones y medio. Me gustaría poder mejorar algún castillito de los que sí puedo mejorar, pero ya saben que cuestan muy caros. Entonces no sé cuál me vayan a permitir. Por ejemplo, este. A ver. No quiero jugar el juego de la memoria. Uy, 16 millones. Me falta un poco menos de la mitad. Estamos aún un poco lejos de la cantidad necesaria. Mira, 12 millones. Este no está tan lejano, ¿eh? Ese es el más próximo en la isla de hueso. Vale, a ver. Vamos a la isla despejada. ¡Jolines, tío! Acaban de agregar nuevas islas despejadas. Esto sí es nuevo. ¡Oh! Y si tuviera nivel 30 podría comprar la isla de luz despejada, pero no me quiero ni imaginar cuánto costará esto. Si la última costaba 500, si la bajaron a 250, ¿cuánto costará esto? ¡Wow! Pues ni modillo, amigos. No soy nivel 30 ni tengo los diamantes necesarios para poder comprar eso. Soy nivel 25. Un poco triste. Tu castillo no tiene camas. ¿Cuánto cuesta mejorarlo? Pues ni modo, tendré que subir de nivel el castillo porque de aquí es donde farmeo dinerito. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Mira, es bueno, pero es triste porque como no alcanzo no tengo lo suficiente, no tengo el nivel, lo siento feo, ¿no? Pero qué bueno que hayan agregado nuevas islas despejadas. Esto llevo mucho tiempo esperándolo y por fin se dignaron hacerlo. ¡Bien! 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 Me gusta. Me gusta lo que están haciendo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Nice! Ahora lo que falta es que nos agreguen más islas. No, sí, van muy bien, ¿eh? La verdad. No me puedo quejar. Me gusta lo que están haciendo y la verdad es que es de agradecerse. Ojalá sigan metiéndole más cositas, más islas, más monstruitos también en las distintas islas. Ojalá. Estaría genial. Ahorita aquí que tengo estos dos chiquitines. Déjenme hacer el cruce. O no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Mira, ahí me salió un tiesto panza. Pero hay que ver qué monstruos podemos sacar. Mira, por ejemplo, en colección... No. A ver, espérate. Vamos a ir aquí y vamos a darle en rascar para ver qué sale. ¿Un heliborg? Un heliborg. Excelente. Recoger. Muy bien, muchachita. Muy bien. Colocamos acá el heliborg y lo alimentamos para que también... nos dé algo de dinero. Ahí está. No tengo monstruos para colocar, ¿no? Porque siempre que me salen los voy guardando. A ver, monstruos. Ah, sí que tengo por aquí un dedo improvisador raro y tengo una raña. Ok. Ok. Me gusta, me gusta. Nada más que esos obviamente los colocaría en algún sitio. A ver, por ejemplo, déjenme ver en la isla de frío. Déjenme echar un vistazo. Aquí a dedo improvisador ya lo tengo. ¿Cuál era el otro? Aquí el que quiero sacar es a gruñista y a strombonín que no los he podido conseguir. ¡Ay, mira a vos! No sé si a vos ya lo coloqué antes. A ver, déjenme ver porque no lo sé. Pues parece ser que no, amigos. Vaya lío. Y en la de aire, en la de aire ya tengo a raña. Arraña... Ay, mira, aquí está dedo improvisador. A ver, vamos a colocar a este. Comprar gratis. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos. Lo colocamos, obviamente, a un lado de su hermanito. Vamos. Ok. Para, para, Cakuya. Lo alimentamos hasta el nivel 10. Listo. Y raña. Raña no está en esta isla. Pero raña también no sé si ya lo coloqué. Sí, ya verifique, amigos. Raña, ¿qué nivel es? Nivel 10. Vale. Vamos a ir a monstruos. Raña. Rañita rara. También la colocamos. Lo bueno es que ahorita tenemos camas para poder colocarlos. Si no tuviéramos camas, entonces estaría feo la situación. Pero afortunadamente sí que podemos. Sí, que sí, que sí. Ok. Paruap. 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 Nivel 6, 7, 8, 9, 10. Ahí lo dejamos. Tenemos 124 mil de comida, ¿vale? No es como que raña rara me vaya a dar muchísimo dinero. Pero bueno, mira, 62 por minuto al final junta 2250. No es tanto, pero cuando lleguemos a subirlo más de nivel, no sé, al nivel, por ponerlo de alguna manera, 15, pues obviamente va a acumular más y eso va a ser bueno. Así como he querido... Uy, no quería abrir esto. Así como he querido subir de nivel a ahorrar. A ahorrar, que es nivel 12. Alcanzo a subir a nivel 13. Nice. El primer monstruo de nivel 13, ¿eh? Mira, en este momento está dando 249 mil 600 monedas. Nice. Y pues obviamente tengo que poner a hacer más comida porque me acabo de fumar toda la que tenía por allí. Y no me quiero quedar sin... Y hay que ahorrar el dinero necesario para poder comprar la mejora del castillo. Que ya me lo gasté haciendo otras cosas. Pero bueno, está bien. Mejorando el castillo de la isla espejada de tierra. No me quejo, ¿eh? Creo que vale la pena porque al final de cuentas vamos a poder colocar más monstruos. Y por ejemplo voy a poder colocar a ese rocarrista, que sería como el sexto. Y podré conseguir más dinerito. Que en cada cosecha son como 800 mil lo que saco ahí. O sea, casi un millón con cada cosechita. No está mal, ¿eh? Si pudiera subir a esos rocarristas al nivel 15 o al nivel 20, imagínate la cantidad de dinero que conseguiría. Sería una barbaridad. Estaría preciosísimo. Pero bueno, amigos. Voy a dejar ya por aquí el videíto. Vamos a terminar por dejar aquí haciendo comida para que en el próximo podamos recogerla y podamos sacar más dinerito. Así que agradecerles a todos por haberme acompañado en otra parte más de My Singing Monsters. Espero que hayan disfrutado de este videíto, amigo. Recuerden que pueden apoyar dejando un me gusta o haciéndose miembros del canal. Con eso ayudan muchísimo. Yo soy Diego y nos veremos hasta la próxima.